Una noche bacana, pinte de bebedera Y hoy el da sacando un trago frío de la nevera Cuando íbamos bajando todos por la escalera Encontramos una tipa herrera con su manguera Oh si, ya lo digo así Que toda la gente amarenta que está feliz Un tipo haciendo burto, hablando de que es curto Pero maldita sea el tipo a lo que es un pulpo Esa tima me la me rega y toquita Y la otra fumándose la junta Y aquella que ha hecho por la barra Ya el diablo me para Usted es un pulpo, es el tipo a lo que es un pulpo Y la otra fumándose la junta Y aquella que anda por la barra Ya el diablo me para Usted es un pulpo Una noche bacana, pinte de bebedera Y hoy el da sacando un trago frío de la nevera Cuando íbamos bajando todos por la escalera Encontramos una tipa herrera con su manguera Oh si, ya lo digo así Que toda la gente amarenta que está feliz Un tipo haciendo burto, hablando de que es curto Pero maldita sea el tipo a lo que es un pulpo Desde que ha sido oscultos sabemos que hay un pulpo Ya no da la melodía Ya no es un pulpo, yo no quiero no corren contigo No me cae pa' el punto Pero no vamos a quizá no me lo culpo No me hago la cabeza, yo no tengo que ir aquí No me quiero, me escucho por la barra Y no te voy a mentir Qué difícil con el gente con mi pulpo, ven aquí Así cuando te pides el sur, no me desvíes En el trinco es el tipo abierto de reggae conmigo Y la otra fumando, se la ponga Y el día que ella queda por la vallanta Es diablo que para Pues es un trinco es el tipo abierto de reggae conmigo Y la otra fumando, se la ponga Y el día que ella queda por la vallanta Es diablo que para Pues es un trinco es el tipo Otra no te va a faltar ni te demergadera Y hoy está sacando un trago frío de la nevera Mando y claro, bajando todo por la pelera Encontramos una tripa entre la cofuma y la voz Sí, de lo único así, que tú estás La pareja que estás feliz Tú tienes un poquito, no te importo Pero maldita sea el tipo lo que es tu pulpo Dime que conmigo tú quieres brillar Con las mujeres que tengo tú quieres ligar Porque tú eres pulpo, no con ese asunto Las mujeres que yo tengo no le gusta el pulpo Quieres que gastarme, mandamos el conjunto Siempre cuando deje, no vaya a romperle el conjunto Y el día que ella queda por la vallanta Y el día que yo lo tengo Un desfocup Ponderminijos